Dime lo que quieras Pues de cualquier manera No daré un paso atrás No voy a descansar Dime lo es suficiente Herir constantemente A este corazón Que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si eres pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor Quiero volar Hasta la cima del cielo Por tu amor Aunque me cueste la vida Llegaré Solo quiere que lo quieras Solo quiere que lo quieras Hasta la cima del cielo Por tu amor Aunque me cueste la vida Llegaré Ese amor Ese amor Solo quiere que lo quieras Solo quiere que lo quieras